¡Hola Charpes! ¿Cómo va? Soy Chuneo y estamos andando a Pronti Fish Adventure. Este es un nuevo juego de Metroidvania, estilo submarino de acción difícil en 2D, que salió en noviembre de 2021, pero con nosotros vamos a poder disfrutar un ratito aquí ahora todos juntos en el canal. Gracias a los chicos y a las chicas de 18 Light. Así que de verdad, muchas gracias. Yo me he contado un poquito de qué va este Pronti. Y seguía a Pronti y su compañero de Javelin Bron en su defensa de la otrora gran ciudad Roila. Y se explora las profundidades del mar, lucha contra criaturas marinas, mutantes y descubre los secretos detrás de esta nueva Atlántida en esta hermosa aventura llena de acción. Así que digo, es un nuevo juego así estilo rollo Metroidvania. Acabo de instalar, la acabo de abrir. Decir que el juego no está en español, pero estoy utilizando el parche de Unity Translator. Este traduce el juego en tiempo real del inglés al español. Os lo diré, el juego está en inglés, en chino, en japonés, en coreano, en ruso y en portugués, pero no está en español. Pero usando el parche de Unity se pone en español. Y lo vamos a volver un ratito aquí todos juntos en el canal. He puesto un mando de la Play 4. Parece que funciona. Se traduce. La musiquita la he puesto súper bajita, para que no me digan nada en YouTube, por el tema del copy y del tirón. Pronti, Fisia, Ventura. Ovega. Nueva aventura, seleccionar aquí. Monster Danger, bajo recomendado para aquellos que buscan recorrido pausado. Sargento, nivel de peligro de monstruo. Medio recomendado. Oye, este de aquí. Dificultad normal. Dificultad normal. Es el tal Pronti, ¿no? Me recuerda a Ariel de la sirenita, tío. Guardador de avanzada. Buenos días, Pronti. Guardador de avanzada. Actualmente son las 7 de la mañana del 22 de septiembre de 2487. Flipa. A ver. Felicidades, eres lo suficientemente viejo como para ser un protector. Ya ves que si es viejo, tío. A partir de hoy estás inscrito en 6 meses de entrenamiento militar. Tu compañero Pronti le explicará el resto. ¡Ey, Pronti! Hola, Pronti. ¿Qué fiesta de cumpleaños loca tuvimos anoche, verdad? ¿Qué pasa? Se han marcado un resacón a las vegas. No se han puesto finos de todo. A ver, dice... Pero es hora de ponerse serio. ¿Están listos? Y claro. Y se da para arriba del pez. ¡Vamos, Pronti! Solo sígueme. Vamos al póster y presiona el botón. Eso lo hará. Vamos al póster. Interactuar con E. Pero no sé cuál es el botón E. Yo estoy con el mando. Dice... Nosotros podemos salvar el mundo. Dice... Nuestro océano profundo está lleno de monstruos y todas las formas de amenazas peligrosas. Dice... Los humanos... Los humanos necesitan protectores como tú para defender sus hogares. A ver si se traduce. Dice... Mira, este póster representa las esperanzas y los sueños del futuro que todos los pueblos han colocado sobre usted. O sobre ti. ¡Hortia! No puedo llegar tarde. Hora de empezar el entrenamiento de hoy. Y no, vamos para arriba. Venga, va. Ya, tengo que seguir al bicho este. Este está bloqueado para que no se puede ir. Nada, vamos a la derecha que hay un muñeco. Watch Robo está esperando abajo. Date prisa pronto y voy, voy. ¿Cómo es solo ahora? Uy, ¿eso qué es? El entrenador Robo. Dice... Atención. Han pasado mucho tiempo desde que he visto un reclutamiento tan verde. Entrenador. Él es todo tuyo ahora. Sin problema. En el pasado hace centurio he entrenado cientos de miles de nuevos reclutas. Lo azotaré de forma segura mejor de lo mejor, dice el pavo. A ver, un segundito. Pronte, Pronti, posiciones de batalla. Como un protector, su conocimiento ante todo debe ser su armamento. Él puede ser un amigo, un compañero. Pero Bron es realmente una jabalina militar específicamente diseñada para usted. Dice Pronti, también posee un code incorporado y la capacidad de enviar y recibir mensajes. En este momento, ambos son compañeros de arma. Ahora... Apunta al robot ficticio. Ataque regular, apunta a un objetivo, luego presione. Sí, pero vamos a ver. Estoy con el mando, ¿no puedo darle con mando? Ataque regular. Vale, ataque regular. Pero tengo que hacer que vuelva. A ver. Vale, atacamos al bicho y ya está, ¿no? Bueno, pues seguimos. Pero no hay forma de apuntar. A ver. Si le doy a R2... Pero con teclado y ratón es más fácil o qué? A ver, estoy con las dos cosas. Con teclado y ratón. Sí, con teclado y ratón es más fácil. Por lo menos para pegar. Oh, sí. Esta es nuestra misión para empezar. Para no se quede el mapa y el code. Mapa. Tablero. Mapa. A ver. Mapa. Estamos aquí, ¿no? Dice... Dos días he detectado un objeto desconocido en la cueva subterránea. Dice... Lamentablemente no se ha devuelto uno de mis Scout Drone. Su objetivo inicial es comprobar la situación. A continuación y luego usar el pronom escanear el objetivo desconocido. Devuelve los datos. Tal y cual. Recuerda marcar la zona. Pronti, no sé qué. Apaga el mapa y vete cuando estés listo. Apaga el mapa. ¿Dónde está? ¿Dónde sale la puerta? ¡Vámonos! Dios. Toc, toc. ¿Quién está ahí? Vamos, entrenador. Ah, lo siento. Me ha pasado mucho tiempo desde que pude bromear con alguna nueva recluta. Solo considera una parte de tu entrenamiento. Vamos, creo que me ha dejado cerrado, ¿no? Tengo que hacerlo solo. Sostener, recordar. Tengo que sostener, recordar. Es que con teclé de ratón se mueve mejor esto. Ok, tío. Pues molaría con mando, tío. Esto está hecho para mando. Muy bien. No sé qué de los reciclables. Recolectarlos. Vale, reciclables. Es que el puntero es importante porque con el puntero mueves al tío. ¿Lo veis, no? Con el puntero mueves al bicho. Al pez de espada. Pero sin embargo, si no... Con el mando no puedes mover al nota. Es decir, con el... Con teclé de ratón no puedo jugar. Está pensado para... O sea, no está pensado para mando. Eso es un payo, tío. Porque este juego es perfecto para mando. Vale. El tío se defiende con su pez de espada. Y ya está. Es que hay algo. Vale. Hay un mogollón de tesoro. Me lo llevo. Espera. No tengo que ir. Está cerrado. Por aquí no se puede ir. Vale. Eso es para petar. Bien. Dice... Según el mapa estamos cerca de nuestro objetivo. Venga, va. Van solo. Son dientes. Dios, ya ha venido mi charraco. ¿En serio? Sí. Pronti, cuidado. Es un Lord Shattertoto. No puede pegar bocado. Hay que tener cuidado. ¿Esto se puede romper? No. ¡Hostia! Ya está. Reventado. Eso sí. Una buena batalla. Es coger las cosas rápido. Vale. Me llevo todas las piezas. Necesita el entrenador. Escanear. Aquí. Vale. Escaneando. Un extraño anclaje atascado entre las rocas del arrecife. Dice. La carne y las redes de pesca cubiertas de aceite negro se cubren a través de ella. Apenas se puede contemplar sin disgusto. Escape. Salí. Boreal. Salí. Misión completada. Guau, Pronti. Eres tan bueno en esto. Tu primera vez fue un gran éxito. Vamos a informar al entrenador robo. Vale. Pues ya tenemos todas las cosas que necesitamos. Todas las piezas. Hemos hecho los escanes. Y tenemos que volver con el entrenador. Dios. Aguanta. ¿Qué? Dios. Ya se ha liado. Pronti. Pronti. Pronti le han pegado los mordiscos en el culo. Dios. Yo sé cómo lo han dejado. Pronti, aguanta. Voy a llevarte de vuelta al puesto de avanzada. No lo han dejado. No lo han dejado. No lo han dejado. Pronti. Pronti, ahora puedes reportar la capacitación de hoy. Éxito. Sin embargo, me he encontrado en los Chamberlain, en el área tal. Ha sido terminado. Se quedan las acciones. Diagnostics. No hay inmediato peligro para la vida. Confirmado. Sistema. Coño, mételo ya ahí para curarlo, cojones. Voy a dejar, pobre. R. Doctor. Doctor. Cau. Qué rápido se ha curado de las heridas el colega, ¿no? Según el informe de Bronn, tu misión fue un gran éxito. Como recompensa, tu éxito he decidido proporcionarte la junta de memoria de AIP Visita. Existemente nuestra memoria está en más funcionamiento. Permíteme ayudarlo para instalarlo. En el futuro, tal y cual. Excelente. Dime si necesita algo. Tablero de memoria, V. Aquí tenemos un montón de cosas. ¿Listo qué? Equipado. Habilidad de inventario. Mapa. Y escape salir. Debe estar exhausto en el entrenamiento. En la cabina de dormir. Sí, no se quedan las misiones. Por favor, recuerda que tenés que descansar todas las transmisiones. Sí, para dormir. Y sexta, suba. Y el otro, como un robot, pues no tiene que descansar. Pero él, como si es una criatura orgánica, pues sí tiene que descansar. Ya está full recuperado. Ya está. Buenos días, Pronti. Son las 7 de la mañana. Estás listo para el entrenamiento. ¿Y si ya lo hemos hecho? O sea, ahí siento que tengo que volver a repetir las cosas otra vez. Yo creo que no. Esto no será rollo flashback. Esto rollo flashback no es, tío. Vaya tío. Pues bueno, les hecha de la mañana por aquí. La verdad es que este Pronti Fish Adventure está muy guapo, tío. Es un juego así, rollo Metroidvania asiático. Pero está muy chulo. Que de verdad, muchas gracias a los chicos. 18 likes. Gracias a ellos. Los podéis disfrutar un ratito con que sea todo junto en el canal. Yo no sé lo que habrá aparecido. Si queréis, abajo en los comentarios. Pero bueno, las vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Otras likes. Suscribiros y no olvidéis de comentar. November, tío.